¿Qué es el proceso de capacitación? Se está avanzando en eso para que ellos puedan completar esa capacitación y esa pasantía rentada en Hualcamayo como se había comprometido y como de hecho ya se hizo con la primer corte. Y próximamente vamos a hacer una tercera corte, la primera de este año, pero una tercera corte de esa capacitación en actualización gastronómica, porque entendemos que ha tenido primero un muy buen nivel de demanda, ha generado mucha expectativa en la comunidad, evidentemente hay una necesidad de capacitarse en esto, nosotros lo habíamos advertido, por eso lanzamos esta capacitación, porque vemos que el tema gastronómico y el tema hotelero está teniendo un crecimiento importante en todos lados, y Hachar por supuesto también lo está teniendo, y contar con recurso humano que esté capacitado y preparado para brindar un buen servicio, obviamente significa más rentabilidad para el dueño o el propietario del comercio, que va a tener un mejor servicio para ofrecer a sus clientes, y también para la persona que tiene esa capacitación, porque obviamente al estar preparado, su trabajo también va a tener más demanda. Pero con estos cursos y todo lo demás, es como que la gente ha entendido que hay que capacitarse, porque es la buena forma de poder conseguir trabajo. Para cualquier tarea es necesaria la capacitación, y se cotiza de una manera distinta el empleado que sabe y que está capacitado, a aquel que hay que capacitar. Tiene un costo la capacitación, por eso nosotros empezamos con esto de la actualización gastronómica. También lo decíamos cuando hacíamos la entrega de los diplomas de esta segunda corte, si hay necesidades, si desde la comunidad se detecta que hay una oportunidad de capacitación en alguna temática distinta a la que nosotros estamos viendo, más que agradecidos desde Minas Argentinas en que puedan acercarnos esas ideas, y podamos diseñar juntos esa especialización, esa capacitación para generar contenidos y cursos que realmente la comunidad necesite, y no los que nosotros creemos que pueden ser los mejores. Desde Minas Argentinas estamos dispuestos y queremos ofrecer otras capacitaciones en otras temáticas, y lo que pedimos es que nos ayuden a determinar cuáles son aquellas temáticas, aquellos aspectos o especializaciones que por allí son necesarias en la comunidad, que nos ayuden a detectarlas. Nosotros, por supuesto, podemos ayudar buscando los capacitadores, haciendo convenios a lo mejor con alguna organización, con alguna universidad, con algún instituto que justamente brinde esos contenidos, para que pueda venir a Hachal y ponerlos a disposición de manera gratuita de la comunidad que lo necesite. Muy bien, volviendo al trabajo de la mina, ¿se ha podido ver también esa baja de contactos y todo lo más? Sí, 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 felizmente, como les expliqué varias veces, nosotros llevamos nuestra propia estadística, nosotros testeamos a todo el mundo antes de subir a la mina, y hemos visto, también hay que decirlo con mucha franqueza, que la estadística era muy similar a la curva que mostraba la estadística provincial o nacional. Entonces, cuando veíamos que la estadística provincial subía, la nuestra también iba subiendo a la misma velocidad. Tuvimos un enero complicado, como lo hablamos en su momento, con realmente muchos casos, sobre todo en los testeos previos, pero también con casos que íbamos detectando en la mina, bastantes, pero ya felizmente esa curva ha comenzado a descender de manera drástica, te diría. Siguen apareciendo casos, muchos menos, sobre todo en los controles previos. Felizmente en mina no tengo registro de que hayamos en los últimos 10 días detectado algún caso positivo, pero sí en los controles previos siguen apareciendo, pero felizmente ya muchos menos. Así que, bueno, seguimos con la misma política de cuidado, con el uso del barbijo, con el distanciamiento, con distintas normativas que implementamos en yacimiento para que la gente pueda cuidarse, pero sabemos que esto es también una cuestión de responsabilidad personal. Felizmente en los testeos que los sostenemos a todo el mundo antes de subir a mina, y quienes no trabajamos en mina y trabajamos en oficinas administrativas, también nos testeamos, nos hisopamos todas las semanas. Allí hemos detectado felizmente que los casos se están bajando y mucho. ¡Gracias!